Quiero contarte corazón, no me resigno a la ilusión de ser tu amante Ayer te vi en televisión, en una novela de acción Me enamoraste, en un instante Junto a esta carta corazón, adjunto fotos para que más me conozco Te cuento, soy del interior, tengo por hobby el metegol Y soy aliado de un solo amor No tengo mucho que ofrecer, solo el coraje para ser un buen amante Una casita, una heladera y una chilera para llevarte a pasear Yo sé que puedo darte más, que ese empresario es un disfraz Que te regala sus riquezas, pero no te hace gozar Pero eso solo te lo puedo demostrar, si sos mi amante No me interesa corazón, si fuiste novia de Monzón o Maradona O que tus fotos aún estén en las carpetas de un hotel Frente al retiro, las vio un amigo Quiero contigo compartir todos mis sueños Y aquelín, que bien vendría Que yo cerrara mi taller Y vos dejaras la TV Para escapar Nos del mundo Yo voy a estar frente al canal Con mi chilera y mi gabán Será muy fácil distinguirme Por la rosa en el ojal Y cuando estemos frente a frente Sé que vamos a empezar A ser amantes Doy mi palabra de varón No te usaré como ese ruin Seré tu eterno compañero Pues te quiero Jacqueline Pero a partir de este momento Yo te ruego que no salgas de levante Amante Solo quiero ser tu amante Desde ahora y para siempre Serás mía solamente De papá y de nadie más De papá y de nadie más Amante Amante Y si no soy tu exclusivo Dame solo otro motivo Para cambiar de camino Para poderme olvidar Para poderme olvidar De esta locura Que es ser tu amante 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 ¿Gracias? No te enamor No te las cuenta No te espacate Es ser tu ASSA Ne do��te